¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Alex y yo soy Ben. Y bueno, como ya vieron en el título, el día de hoy les vamos a estar hablando de algo que nos tiene apasionados, que nos tiene muy emocionados y aparte es algo que me han estado pidiendo un montón porque está haciendo un fenómeno por todos lados. Hoy vamos a hablar de... Heartstopper! ¡Ok! ¡Ok! Bueno, si ustedes no saben qué es Heartstopper o si están planeando verla, seguro va a haber uno que otro spoiler en este video. Perdón, pero es imposible no hablar de esto sin hacer un poquito de spoiler. Ahora, si no les importan los spoilers y quieren saber de las... pues de la historia, estamos aquí para contarles. Heartstopper viene, pues, se hizo como viral con la serie de Netflix, pero al principio eran como unas novelas, pues como un webcomic. Que lo hizo Alice Osman, que es una chica que vive en Inglaterra. ¿Súper joven, no? ¿Cuántos años tiene? Nació como en 94, así que tiene como casi la misma edad que yo. Muy joven. Muy joven. Y de hecho, ella había hecho el cómic y después salieron el cómic impreso, que lo tenemos justo aquí. O sea, no, dos y tres. Las portadas están... Súper bonitas. Están hermosas, me encantan. Y bueno, a ver, primero lo primero. Estos dos libros, que son el volumen 1 y 2, cuentan como es la historia de Netflix, es literalmente la serie. Aquí la tienen, es todo eso. Pero está muy bonito, ¿verdad? Mira, vamos a enseñarles un poquito cómo están por dentro los cómics. Y está tal cual el cómic y la serie. Es que... Es una cosa impresionante, porque está muy bien hecho, es literal como si este fuera el libreto para la serie. O sea, tal cual, escena por escena, los escenarios son exactamente iguales. Si ustedes vieron la serie de Heartstopper y están obsesionados como todos lo estamos, les recomendamos muchísimo que vayan a leer los cómics. Y si no los tienen físicos, pueden en internet, ¿no? Exacto, lo pueden leer en una aplicación que se llama Tapas, que también si lo leen allá, pues la chica esa, Alice Osman, va a ganar dinero. No es como... Ustedes lo hacen gratis, pero como hay como... Pues publicidad y todo, es como el YouTube. Tú ves como gratuito los videos y los otros están como pagados. Es igual en Tapas. Súper bien para apoyarla. Pero ahorita está viviendo su mejor momento, ¿eh? Súper. Literalmente, como les estábamos diciendo, si ven la serie, el primer episodio es literalmente ellos dos, que son Nick y Charlie, que se conocen y nada más diciendo como de... ¡Hi! 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 Porque son de Inglaterra. ¡Exacto! ¡Hi! Bueno, estamos muy emocionados. De hecho, bueno, les voy a contar un poquito la anécdota. Ya ven que andábamos de vacaciones en el sur. Bueno, de regreso en el tren. Yo, nosotros usualmente nos descargamos cosas de Netflix para ver en el tren porque, por lo general, la señal es terrible y no tenemos internet ni nada. Así que yo me descargué esta serie. Ni le dije a ver ni nada. Yo dije, bueno, he escuchado que esta serie como que está bonita y la voy a descargar para verla en el tren. Cuando estábamos en el tren, Alex me dijo, ah, descarga una serie para ver juntos. Y yo, hardstopper. Y yo, sí, ¿cómo supiste? Entonces ya la empezamos a ver juntos en el tren. A ver, desde que veníamos en el tren, yo venía observando a Ben y venía con la cara así. Es que la historia es muy bonita y se me hace como pensar en muchas cosas. Y ahí sí, en live en Instagram para los que participaron. Y la historia me recuerda como un poco la historia que tenemos nosotros dos. Aunque, pues, ellos en la serie son muy joven. Están como en el colegio, creo. Tienen como 18 años en la serie. No, cuando empieza la serie tienen 15. Así que son muy joven, pero hay unos detallitos. O también si siguen como leyendo los libros, porque hay muchos libros después, hay uno que se llama Nick and Charlie, que es como, pues... Es que es el más fan, espérense. Ben es el más fan, que ya tiene este. Este es como dos años después de lo que pasa en la serie y cuenta un poco de lo que está sucediendo con sus vidas. Y ya se está pareciendo un poco más como, pues, adultos. Es como están entrando al mundo como más adulto. Y me recuerda como a la relación que tenemos nosotros. Pero a pesar de que muchos de ustedes creerían que Nick y Charlie, Ben se identifica mucho más con Charlie. Pues a la edad de Charlie, yo estaba más como él. Es que Charlie es un personaje que es como más organizado, que está como muy overthinking. Nick piensa mucho en lo que los otros están pensando de él. Tímido. Tímido. Y yo estaba tal cual así a su edad. Literalmente tal cual. Quizás estamos hablando un montón y algunos de ustedes no saben ni de qué va la serie. En un resumen, sin tratar de hacerles mucho spoiler, es una serie de un amor de dos chicos de la escuela, pero en esta serie hay muchas cosas que son muy importantes y creo que es por esto que se ha vuelto un fenómeno mundial. Porque se tocan muchos temas diferentes que tienen que ver con la comunidad LGBT que usualmente no se tocan o quizás mucha gente más joven que quizás vayan a ser, que ya sientan que quizás son gays, son bisexuales, son transexuales. Quizás cuando vean esta serie se van a sentir más identificados y mucho del impacto que ha tenido en la sociedad últimamente y por lo cual ha sido tan grande la historia es porque todas estas personitas ya están creciendo viendo algo que los identifica, que es algo que ninguno de nosotros que somos más adultos vivimos. Jamás pasamos por poder ver reflejado que alguien puede ser bisexual, que no tiene que ser forzosamente un gay escondido, o sea, que realmente es bisexual, lesbianas, transexuales, que una persona heterosexual se enamore de una chica transexual, o sea, pasan tantas cosas y todo es tan bonito que es un mundo perfecto el que se hace ahí. Ya sé que en español se usa mucho la palabra transexual y en Francia no la utilizamos ya, es que pues sí se utiliza pero no tenemos que utilizarla porque transexual en Francia se refiere a las personas, como a la enfermedad, así no es una enfermedad, es nada más un cambio, así que ahora se utiliza el término, así se dice, el término trans o transgender. Transgénero. Así es, aquí en Francia cuidan muchísimo últimamente todos estos detalles, ¿verdad? Ha habido muchísimo avance en cuanto a cuestiones LGBT y derechos y eso se me hace súper bien. Es súper bien, pues hay que avanzar y la serie también trata de eso, es que ya cambió el tiempo, antes era como más difícil y ahora se siente como más fácil hacer como su coming out o nada más como diciendo pues ya me gustan los hombres, me gustan las mujeres, me gustan los dos o ninguno y ya es normal como cada quien busca su sexualidad y se identifica con su sexualidad y la serie trata de eso, es que cada uno es diferente y cada uno puede ser lo que él quiere. Bueno, como les dije hace rato, la serie, la primera temporada son estos dos libros, el primero y el segundo, esto es lo que incluye toda la primera temporada, entonces si viste la serie te quedaste hasta aquí. Sí, pero todavía falta. Justo hace ratito yo terminé de leer el número 3. El volumental. Ay no, a ver, tenemos que decirles este hoy leo. Es mi favorito. Está hermoso, está hermoso. Está hermoso porque te hablan muchísimo, por ejemplo, de la relación que tienen ellos dos y de cómo es tan difícil salir del clóset con tus amigos, con tu familia y pues se cuestiona mucho el por qué tenemos que salir del clóset, o sea es como si eres heterosexual simplemente vives tu vida y cuando no eres heterosexual y eres algo, o sea estás forzosamente como si les debieras una explicación a todos los demás de que oye es que sabes qué, que ya estoy en una relación con tal, que ya estoy y aquí dice como de no, o sea no tienes prisa, no tienes que darles explicaciones a nadie, tal vez tú solo te estás empezando a conocer, o sea, por qué existe esta presión, ¿no? Eso se me hace muy bonito y aparte de que pues ahora las relaciones que pasan entre los personajes aquí es súper lindo, aparte de Nick y Charlie pues están chiquitos en realidad en la historia aquí, entonces pues nomás se dan besos y no se atreven a ir más allá, ya saben y todo esto, se me hace muy increíble y me emocionó muchísimo y creo que ven también porque, spoiler alert, van a venir a París, hacen un viaje a París, este, en este capítulo número 3 es muy muy importante porque van a París juntos, hay muchas cosas importantes en el libro y no vamos a hacer más spoiler que esto porque pues no, pero sí, se van a París y pues es un viaje que hacen y visitan como lugares que nosotros pues vivimos, vivimos aquí, entonces los conocemos y la verdad, si hacen una segunda temporada de Netflix, tiene que ser en París, entonces yo estoy muy emocionado y quiero participar a la serie, quiero estar adentro, aunque sea un segundo, nada más pasando atrás de ellos, pero quiero participar. Obviamente van a hacer una segunda temporada y obviamente la van a tener que venir a grabar aquí en París porque si no, ¿dónde más? Es que aquí luego te toca ver cuando graban series y todo y es impresionante, la verdad es que estamos bien emocionados y se siente súper bonito ver en los dibujos pues todos los monumentos de aquí o lo que hacen los personajes acá y como vienen en un viaje de escuela, entonces ves lo que hacen todos juntos aquí, es muy bonito, la verdad es que está muy impresionante, me gusta mucho cómo ella, Alice, maneja el tema porque pues te hace sentir, o sea, es como si estuvieras platicando con amigos tuyos, en realidad no, lo aborda perfectamente porque puedes como identificarlo, te sientes como relacionado, ¿sabes? con ellos. Hay un personaje que todos estamos de acuerdo, es el mejor personaje de la serie y también de los libros es Nelly, que es el dogo, la perrita, está tan hermosa y en la serie me encanta cuando sale porque sale tal cual en los libros igual y no sé, es como, a mí me gustan mucho los perros son más, soy más como de perro que de gato y este detalle como del perro que está ahí y que es completamente parte de la historia, no es como un perro que pasa y ya, es parte de la historia y eso se me hizo muy bonito. Es parte de los detalles que les mencionamos que están increíbles, de hecho las habitaciones, en el verdad ven, a ver dónde están. No creo que salen en este, en este libro. No, en el mío, en el mío sí salían, en el mío. Esto ya no es spoiler porque lo vieron en la serie, pero quiero que vean esto, miren, este es el cuarto de Charlie y si lo vieran... Tal cual, con la cosa como música, los libros, los juguetes, su, ¿cómo se dice? Su batería eléctrica. Está increíble, incluso ella... Cada libro que está como adentro y son libros que yo leí también, pues hay algunos. Y también hay, ¿dónde está? El cuarto de Nick aquí, el cuarto de Nick donde tiene como las lucecitas arriba, hay como el espacio para él o para el perrito que está aquí. ¡Uh, qué bonita! Y todo, todo está tal cual igual en la serie y en los libros, pensando que los libros empezaron como en 2016, creo. Así que, pues, ya, como que lo hizo perfectamente, perfectamente. Sí, es literal, como les digo, es como si fuera una guía de la serie, creo que tomaron todos los detalles, incluso la escritora, o sea, Alice Osman participó. De la mano, con los de la serie ya estuvo presente. Hace un cameo en una escena también en la primera temporada y es muy lindo ver que alguien tan talentoso como ella, pues, tenga ese éxito. A mí me emociona mucho. Lo impresionante de la serie es que se adapta a todo tipo de persona. Que tú seas como gays, lo puedes ver con tu familia, si tú eres bis y quieres verlo con tus amigos o tú eres como trans y quieres verlo con unas personas que no conocen, se adaptan a todo tipo de personas, la verdad. Lo puedes ver con cualquier persona y los que están como abiertos, porque los que no, pues no, pero los que están abiertos, pues, sí se van a enamorar de la serie y la van a amar también, seguro. Teníamos muchas ganas de hablarles de esta serie, por si no la conocen, busquenla en Netflix, está increíble. Obviamente estamos muy asocios de ver la segunda temporada y ver si se iban a grabar por acá, por nuestras tierras. Pero bueno, ya eso les estaremos contando más adelante. Por lo pronto, déjenos en los comentarios si ustedes vieron esta serie, si les gustó, por qué creen que es importante. Ya viene el mes del orgullo, así que creo que este tema queda perfecto. Uh, súper bien, exacto. También pueden dejar en los comentarios si creen que Alex y yo somos como la versión como adulta de Nick and Charlie, porque yo me identifico y cuando veo como... Sí, si la ven en tapas, por ejemplo, hay como historia que pasan como en el futuro y me identifico en unas historias y es como así el amor de dos hombres. Muy bien, no olviden dejarle un like al video si les gustó, compartirlo también, que eso apoya muchísimo al canal y bueno, vamos a estar muy emocionados de estar leyendo sus comentarios. Siempre les dejo nuestras redes en la cajita para que nos vayan a seguir también. Y bueno, sin nada más que agregar por este video, les mandamos un abrazo muy grande, unos besos y nos vemos muy pronto. Adiós. Bye.